hola maría hola hola cómo estás muy bien gracias muy bien qué tal tu semana muy ocupado no tenía mucho dormir esta semana no podía no podía no podía no podía de poder no podía suficiente dormir esta semana por estar con muchas preocupaciones sí and what happened with the water of water with the glass of water yeah no 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 recuerdo cómo se llama no está en mi mano y preocupaciones que ya resolviste y cárcel your preoccupation oh sí sí está bien no está bien so la la única problema es es que estoy cansado no ok pero otros problemas no hay suficiente tiempo y y estoy un poco cansado el tiempo no alcanza sí para nada no verdad verdad la semana se pasa muy rápido temas y yo diría demasiado rápido demasiado rápido demasiado yo también he tenido una semana muy 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 fuerte con mucho trabajo mucho ok sí sí pero contenta porque hacia el futuro veo cosas más bonitas sí entonces espero que sí también estoy muy contenta por eso por y contenta de estar ahorita en clase contigo porque me relajo contigo me relajo la paso rico me gusta la clase aprendemos los dos es yo yo también yo también yo también ok leíste tu cuento de esta semana sí sí esa es esa es la más difícil como un monja como un monja como un monja 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 escorpión i i want to read with with you i want that you read i want that you that if you want i read you or if you want you read me what do you want no por favor lees lees para mí ok one moment because no lo tengo acá es el sa e scorpion you know what is the scorpion no si es el mismo palabra inglés scorpion 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 en español scorpion en inglés and this is the middle of the translation one moment one moment ok this no esta no es es tenemos estos aquí oh sí 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 uy son muy miedosos no 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 ellos ellos están muy muy pequeños aquí ok pero pican muy duro sí sí es posible ok one moment i don't no lo encuentro once upon a time cada bueno pero no importa podemos podemos traducirlo es que es que la traducción es diferente no la traducción es diferente sí creo que creo que sí tengo la traducción aquí es que es que este tampoco es one moment cosa hija tú 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 me dijiste el igual momento voy a buscarlo porque se me perdió pero aquí no no problema ok toma tu tiempo ok el igual momento porque hay mil formas de traducción diferente entonces yo hice la traducción y de golpe no corresponde a la que a la que quiero que leamos cuando ok vamos a ver este tampoco es este tampoco es cuando me este tampoco es ay dios cuéntame algo mientras lo encuentro cuéntame algo de la empresa tuya como a tu trabajo como 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 es mi trabajo si como esta trabajo es muy bien es muy bien tú sabes que yo yo repara yo reparo carros que tienen dañado de granizo sí 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 tú me contaste eso y y que yo puedo yo puedo hacerlo sin pintura así tú me contaste que le pones como que lo inflas y y yo tampoco es tengo muchos acá muchos que lo inflas y con calor y los sacas no sin necesidad de sí ok tengo esto aquí así no es no puedes ver esto no lo puedes ampliar así eso listo así porque es que tengo aquí montones este es para que the translation i i have the translation but in the others that i know is different this is the perfect ok yo te lo leo ok el cuento se llama el sabio y el escorpión el sabio y el escorpión do you say en inglés sabio sage sage yeah yeah pero ese es un tipo de monje monje yeah monje monje este este es un cuento del de los taoístas los taoístas son como un grupo de monjes que viven por la India por allá por el Himalaya yeah all the time they yeah in meditation ok ok and this is very 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 nice short short history el sabio y el escorpión había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en las orillas de un río you understand no había una vez en inglés once upon a time yeah había una vez once upon a time ya tengo ya tengo ya tengo esta en inglés aquí ah yeah 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 oh that's very good entonces sigamos había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en las orillas de un río you know you know what is paseaba paseaba walk it walk it ok paseaba ok discípulo 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 oh sí es casi así en inglés disciple yeah it's the same es como un estudiante yeah the same the same paseaba a la orilla de un río in the back of the river orilla back back orilla de un río ok 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 entonces palabras nuevas ok paseaba 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 en paz el verbo walk it walk walk es como caminaba yeah it's the same it's the same paseaba caminaba es el mismo ah discípulo discípulo y orilla orilla del río orilla del río orilla del río back banks of the river ok orilla de un río ok the banks ok tres palabras nuevas es al lado al lado del río al lado exacto por la orilla o la orilla al lado del río muy bien muy bien entonces tenemos discípulo paseaba o caminaba a la orilla del río ok muy bien perfecto perfecto había una vez un monje había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en las orillas de un río ok perfecto durante su caminar vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando 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 es falling ya ahora es que hay es caerse ok es como en el agua cuando no puedes nadar ahogando 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 ok el escorpión había había ahogando el escorpión se cayó en el agua se había caído y se estaba ahogando ahogado ahogando during his walk he he saw how the scorpion had fallen into the water and was drowning ya estaba ahogando ya ya está no sí estaba ahogando el insecto estaba ahogando ok más que un insecto sí claro que había caído al agua y se estaba y tomó la decisión de salvarlo el monje el monje quiere salvarlo ajá jiméid y decisión de 6 y 6 ya como la decisión de salvarlo que salvarlo sacándolo del agua sacándolo sacándolo sacando take it out ok of the water y tomó la decisión sacándolo del agua pero pero una vez en su mano but one on in his hand bien animal pecs jim le pico tópico como como una oveja oveja no abeja 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 is a very big animal to live in the praderas that have many lana oveja 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 is a bee a little a little antsy okay a leaf in the colmena half miel la miel 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 very delicious man is different in oveja a abeja okay okay abeja parecida the only la 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 única palabra que se diferencia es la o y la a y ellos siempre confunden esos en muchas palabras okay 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 but uh ahora entiendes la diferencia entre oveja sí y abeja okay but the scorpion is a i think it's very aggressive la de abeja sí yo le tengo probablemente sí sí claro entonces pero una vez que lo tenía en la mano el escorpio le pico lo pico lo pico lo pico le pico entonces en en inglés de animal bit bit pica bit b y de larga porque el betes es como tu boca la pica es como están ok muy bien la corrección me gusta me gusta mi traducción estuvo mal la tuya está bien picar es wateralling ¿En inglés? Sting. Sting. Ah, Sting. Ok. Sting. ¿Cómo vamos? Oh, sí. Ok. Míralo aquí. Sí. No sé si puedes. Ah, ya, ya. S. Ya lo vi. The animal Stingham. S-T-U-N-G. Sting. Sí, sí. Palabras nuevas que tenemos aquí, entonces. Bájalo otra vez. Ok, para mirar las palabras nuevas. Salvarlo. Ahogando. You don't remember. Ahogando. Salvar algo. Arrugando. Es drowning. Yeah, salvarlo. Salvarlo. Saving. Sacándolo del agua. Take it out. Sacando. Es como yo sacar los golpes. Yeah, that's very good. Pero, pero una vez en su mano, el animal lo picó. Sting. El animal le picó. Hoy aprendí a new word in English. Sting. Sting. Yeah. Sting es el pasado. Sting es presente. Sting es presente. Ok, I have a very nice teacher in English for me. Eres demasiado simpático. Eres demasiado amable. No es verdad. Yeah, yeah. ¿Sabes una cosa? Yo he aprendido varias o muchas palabras en inglés por ti. Por ti. Gracias. Ok. ¿You understand me? Sí, sí. Sí, sí. Yo puedo, yo puedo ver porque hablas más inglés conmigo. Nosotros aprendemos. Esto es muy bonito en una clase. Yo aprendo inglés, tú aprendes español. Es muy chévere. Sí, me encanta esa. Es, es muy divertida. Sí. Muy divertida. Sí, sí, sí. Ok. Sigamos. Ok. El dolor hizo que el monje soltara el escorpión y volvió a caer al agua. El dolor hizo que el monje soltara el escorpión y volvió a caer al agua. El dolor hizo que el monje soltara el escorpión y volvió a caer dentro del agua. ¿Ok? ¿You understand? Sí. El sabio volvió a intentar sacarlo. ¿You understand? No. El sabio volvió a intentar sacarlo. Oh, the sage returned to take it out. Out of the water. Yeah. Entonces, el sabio volvió a intentar sacarlo. Pero de nuevo el animal lo picó. Picó otra vez. Yeah, muy bien. Pero de nuevo el animal lo picó. O sea, el sabio volvió a sacarlo. De nuevo el animal le picó. De nuevo. De nuevo el animal lo picó. ¿Entendés that? But the animal stung him again. Yeah, yeah, yeah. Ok. Muy bien. Sacarlo de nuevo el animal lo picó provocando que lo dejara caer otra vez. Provocando. Provocando. Into the water. The wise man tried again to get him out on the water. But again the animal hit him, causing him to drop. Provocando. Provocando. Ok. Provocando. Provocando. For example. Provocar. Yo provoco. A ver, I have to do a sentence. Estoy, look. Estoy provocando que tú entiendas el cuento. Sí. Ok. But in this, in this history, provocando que otra vez cayera el agua. Yo entiendo perfecto. Ok. Porque hay una palabra que es muy cerca de cause, causing. Causando. Causando. Es el mismo, cosas. Yeah, es decir, causando, provocando, ayudando, también podría decir, ayudando a que volviera a caer a la agua. Ok. Entonces, digamos, el sabio volvió a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó, provocando o causando que le dejara caer, ¿sí? Sí. Otra vez cayó al agua. Ello ocurrió una tercera vez. Ello ocurrió una tercera. It's happening. It's happening. It's happening for the third time. For the third time. Otra vez. Uh-huh. Ok. It's happening for the third time. Ok. Necesito. ¿Qué ocurrió una tercera vez? You understand what happened? This ocurrió... Tres veces el escorpión le picó. Exactamente. Ok. Ello ocurrió una tercera vez. Podríamos pensar que el monje es bobo. What happened? One, 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 una vez, dos veces, tres veces. Lo picó, lo picó y lo picó. Stone, stone and stone. Ok. Esa es una historia hermosa. Ok. El discípulo, mi discípulo frimonje, preocupado, le preguntó por qué continuaba haciéndolo si el animal siempre lo picaba. ¿Do you understand? ¿Do you understand? Ok. ¿Por qué sigues ayudando a ese animal? A ese animal, si todo el tiempo te pica. ¿Por qué sigues ayudando a ese animal siempre lo picaba? ¿Ya? Sí. Siempre lo picaba. Ok. El discípulo del monje, preocupado, le preguntó, ask to him. Asked, ask to him. Why you continue to do it? ¿Por qué continuaba haciéndolo? ¿Por qué continuaba haciéndolo? ¿Por qué continuaba haciéndolo haciéndolo? Sí. What happened? The disciple asked the monk. Yeah. Why? Why? Why did he continue to... What happened to you? All the time the scorpion found you and you try to do it. Try to help. What happened? ¿Sí? Sí. Ok. Monty. El monje. El monje sonriendo. Sonriendo. Como yo. Como tú. Ok. Le respondió. Le respondió. Le respondió. Contesta. Es que es como contesta. Que la naturaleza del escorpión es la de picar. ¿Viendes? ¿Undestás? Sí. Perfecto. La naturaleza del escorpión. Mientras que la de él no era otra que ayudar. Ok. The monk. The monk. Smiley. Replayed. That the natural of the scorpion is too strong. Ok. While. While. While his was not other that to help. Yeah. Hermosa. Entonces le correspondió. Se sonrió y le dijo. La naturaleza del escorpión es la de picar. Yeah. Mientras. Mientras. ¿You understand mientras? Mientras. While. Yeah. While. Mientras. Mientras que la de él. O sea. That the monk. No era otra cosa que to help. Ok. His was none other than to help. Yeah. Ok. The scorpion's nature is to sting. And the monk's nature is to help. Super bien. Muy bien. Entendiste. Perfecto. Yeah. Dicho esto. El monje tomó una hoja. Y con la ayuda de la hoja. Consiguió sacar el escorpión del agua. Tomó una hoja. Ok. Do you know what is the hoja? Si. In the tree. In the tree. You have many hojas left. Oh. Ok. Si. Ok. Mi traductor es incorrecto. Ok. Ok. Es una. Es una. Brazos de los árboles. Las hojas. Las hojas. Las hojas. Branch. Haven't said this. The monk. Stop. And leave. Leave. Hoja. 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 And with it. Help. Managed. To get the scorpion out of the water. Yeah. Con su ayuda. Siguió. 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 Siguió es manager. Manager. Managed. Ok. What? Managed. I'll repeat. Managed. 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 It's very difficult for me. Yeah. Es. 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 Es una palabra difícil decir. Lento. Managed. 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 Yeah. Yeah. Perfecto. Managed. 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 Okay. Oh. It's very difficult for me. Managed. Dicho esto. El monje tomó una hoja y con la ayuda consiguió, Managed, sacar el escorpión del agua. Okay. Sí. To get the escorpión out of the water. Yeah. Sacar, 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 to get the escorpión out of the water. Y salvarlo. El salvarlo. Sin sufrir su picadura. Sin sufrir. Oh, sí. Sin sufrir. ¿Suffering? ¿Dónde estás sufrir? Sufrir. Es. Es. Sí. Okay. El monje sonriendo, el monje sonriendo le respondió que la naturaleza del escorpión es la de picar, mientras que la de él no era otra más que ayudar, ayudar, to help. Yo esto, el monje tomó una hoja y con la ayuda consiguió sacar el escorpión del agua y salvarlo sin sufrir la picadura. ¿You understand? Sí. Este es el cuento que te mandé. Ahora vamos a analizarlo. What do you think about this, this, this history? Es. Es hermosa. Yeah. Me encanta eso. Nunca he creído así. Nunca he pensado así. Okay. Háblame más. Okay. Es. Yo creo que la moraleja de esta historia es no tienes molestar cuando alguien está haciendo de su naturaleza. Podría ser. O sea, la primera, la primera idea es todos tenemos una naturaleza. Sí. En el escorpión picar, los seres humanos ayudar, ¿ya? Sí. Okay. A veces. Ser compasivos, tener compasión. Sí. La naturaleza. ¿Qué piensas o cuál es la naturaleza del ser humano ayudar, ser compasivo, proteger, enseñar? Esa es nuestra naturaleza. Entonces, la primera idea, nunca cambies tu naturaleza. Never change your nature. ¿Ya? Nunca cambies. ¿Nature? 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 Never change your nature. Never. ¿Por qué? Porque en la vida, cambiamos nuestra naturaleza. Muchos seres humanos cambian su naturaleza. Se vuelven malos, agresivos, violentos, rencorosos. You remember the other history. Rencorosos, de rencores. Malos pensamientos. Cambian la naturaleza. Cambian su naturaleza. Sí. La naturaleza humana, la naturaleza humana es muy bonita. Es ayudar. Es ser buenas personas. Es ser compasivos. ¿Ok? Nunca cambiemos nuestra naturaleza. Porque yo veo. Porque yo veo. Porque yo veo. Si el escorpión me hubiera picado, de golpe lo mato. ¿Me entiendes? Sí. Del susto lo mato. Y jamás, I see, jamás, nunca me podría picar una, dos o tres veces. Yo creo que yo lo cojo un palo y lo mato. Del susto. Cambio la naturaleza mía de ayudarlo. Porque me protejo. ¿Me entiendes? Sí. Y es porque no quieres que te pique. Que te pique a alguien más. Claro. Y menos tres veces. Por salvarlo. Ok. Nuestra naturaleza, en el primero, es salvarlo. Pero en el segundo, lo mato. Yo mato el escorpión. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Probablemente yo también. Ok. Cambiamos nuestra naturaleza. ¿Ok? Porque lo primero, queremos ayudarlo. Pero si nos pica, lo matamos. Esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ayudar a todos los seres vivos. Al escorpión, al perrito, al árbol, a la gente. All the time. ¿Ya entiendes? Ok. Es the first, enseñanza. La primera enseñanza de este cuento. No cambiemos nuestra naturaleza. Por más que nos pasen cosas feas, por más que nos engañen, por más que nos maltraten, por más que suframos, siempre nuestra naturaleza es ayudar, ser buenas personas, compasivos, ayudar a los demás, proteger a los demás. Llámese un animal, llámese una mata, llámese otro ser vivo. ¿Cierto? ¿Ya entiendes? Ok. Casi. La primera enseñanza. ¿Ok? Pero tiene muchas. Esta historia tiene muchas enseñanzas para la vida. Porque es difícil no cambiar la naturaleza. ¿Ya entiendes? Es muy difícil no cambiar mi naturaleza. Natureza. Porque en la vida, hay muchas cosas que nos hacen cambiar, que cambian nuestras naturalezas. Yeah. Because we have very rencores. Many things happen in life. Sí. Grudges. Mucho dolor. Yeah. Yeah. Mucho dolor. Ok. Un amigo nos traiciona. ¿You understand? Traicionar. One friend traiciona. Traicionar. Traicionar. Un amigo nos... Nos... Ya un momentico. Nos traiciona. Un amigo. Ok. Oh, betrayed us. ¿Cómo se dice eso en español? Traicionar. Traicionar. Sí. Cuando esa pasa, esa dolor, mucho. Yeah. Y cambiamos and chase our naturalness because... Yeah. Change our nature. Yeah. Yeah. Cuando un amigo nos traiciona. Yo entiendo. Cuando en la vida hay mucho dolor, uno cambia la naturaleza. Y se vuelve una mala persona. A very bad person. Yeah. Ok. It's very difficult to... To don't chase our naturalness. But we have to try to all the time have our naturalness. Naturalness. Debemos tratar siempre de no cambiar nuestra naturaleza. Yeah. Ok. Ok. It's very important. Entonces, van dos enseñanzas. Primera. Tenemos una naturaleza diferente los seres vivos. Un escorpión, un árbol, un ser humano. Somos diferentes. Y tenemos una diferente naturaleza. El escorpión no nos pica porque es malo. Sino que es su naturaleza. ¿Sí? ¿Dónde está? Esa es su naturaleza. Natural. Natural. Natural es esa. Sí. Y la nuestra naturaleza. O nuestra... Naturaleza. Nuestra... Nuestra naturaleza. Nuestra... Nuestra forma de ser. 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 No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. No hagas a los demás lo que quieras. No quieras que te hagan a ti. Perfecto. Sí, sí, es increíble porque la mayoría de los dichos no es el mismo. Esa es el mismo. Ah, sí. Muy bien. Una enseñanza muy importante. No cambies tu naturaleza. No cambies tu forma de ser. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti porque si no se cambia la naturaleza. Es muy importante, ¿ok? Es muy importante esta regla. Do not do to others what you do not want them to do to you. Exactly. Ok. Muy importante. Otra enseñanza de este cuento, ¿ok? Es muy importante. Other one. Other one. Trata, trata a los demás como quieras que te traten a ti. ¿Undestá? Es el opuesto, pero significa el mismo. ¿Sí? Ok. Do unto others. Treat others like you want them to treat you. Sí. Ok, trata. Dime esa palabra. El primero. Trata. 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 A los demás. El verbo tratar. O sea, eh... Sí. Yo creí que esa es una palabra que puedes usar diferente como yo quiero tratar hablar español. ¿No? Sí. Esa... Oh, pero esa significa es completamente diferente. Treat. Para educados en español también for other sentences. Por ejemplo, yo creo que en tu taller tú tratas a los empleados so good. Sí. Ok. 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 Nunca he escuchado como usar esa palabra así. Ok. Pero pues tú tratas de hablar en español. Tú tratas de... En tu taller tú tratas de... A los empleados muy bien. Yo trato en mi taller a los empleados muy bien. Ok. Yo trato de hablar español. Yo trato de hacer... Yo trataré... En el futuro. Yo trataré de hacer una rica comida para mi esposa. Ok. En el pasado. Yo traté de hacer ejercicio ayer. Sí. Y eso significa... Try. Ok. Tratar. 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 Tratar en presente. Traté en pasado. Trataré en futuro. Yeah. Tried and treat. Yes. In inglés. Ok. ¿Cómo tú tratas tus niños? It's like how you treat your children. Yeah. Yeah. Ok. I try my children with many love, with many passion, with many... Ok. You understand? Ok. Entonces. Trata a los demás como quieres o como quieras que te traten a ti. Ok. 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 La cosa que es, es muy raro en esa palabra es, uno significa, es exactamente como intentar. Intentar. Exacto. Yeah. Intentar. But in Spanish, you know, intenta no. Uno usa más tratar. Intenta tratar a tus empleados muy bien. O trata. Eso es, es, so, vamos a, vamos a mirar. Vamos a mostrar. Ok. 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 Oh, pruebe. Ay. Pruebe. No. What? I try to work hard. Yeah. Intento. Ay, Dios mío. Y es, es más o menos parecido, es más o menos parecido. How do you treat your workers? Yeah. Yeah. Traduco. Yeah. ¿Cómo tratas a tus trabajadores? Aquí estamos. O sea, que te quiero poner. Quiero ponerte, mira, quiero, para, para sacar una linda conclusión, quiero, eh, pasarte una última, una última frase de Albert Einstein. Albert Einstein, Luke. Oh, Albert Einstein, sí. Yeah, Albert Einstein. Ah, eh, un momento lo pongo aquí en traductor. Espera, lo pego acá. Pegar. Ah, no. ¿Qué pasó acá? No, espérate un segundo. Bueno, vamos a hacerlo despacio. Albert Einstein decía, Albert Einstein pensaba, Albert Einstein, sí. Sí, Albert Einstein. Ok. Un ser humano, un ser humano, ¿me entiendes? Uh-huh. Un ser humano. Ok. Espera, no borro lo que tengo acá. O sea, un ser humano es una parte de todo lo que llamamos universo. ¿No entiendes? Un ser humano es una parte de todo lo que llamamos universo. Sí, sí, yo entiendo. Y dice, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Una parte limitada. Una parte limitada. Una parte limitada. Una parte limitada. En el tiempo y en el espacio. Porque, eh, 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 we, 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 we died. Ok. Entonces, en inglés. A parte limitada en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? En el universo, and you are a little sin. You have a time and a spice. And then you die. You die. That's it. Entonces, el ser humano es una parte de todo el universo. A little part. I see, man. Una parte no. Yeah. A little time. Sí. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Como, como, um, un, un grado de, 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 en la playa. Un granito de arena en la playa. Yeah. Sí. Yeah, you understand. Like a very little granito de arena en la playa. Muy bien. Granito de arena en la playa. Look, continue. En él experimenta a sí mismo. You understand? A sí mismo. A sí mismo. Yeah. It's something. En el universo. In itself. Experimenta a sí mismo. Yeah. Sus pensamientos y sentimientos. Yeah. Thoughts and sentiments. Pensamientos y sus sentimientos como algo separado del resto. Okay? Separate from the rest. Yeah. Sí. Una especie de ilusión óptica de la conciencia. It's very difficult. An optical illusion. Yeah. Exacto. Experimenta pensamientos. Optical illusion. Yeah. Ilusión óptica. Ilusión óptica. When you live in the universe, it's like ilusión óptica. Yeah? Uh-huh. In your pensamientos y en tus ilusiones de la conciencia. Ilusión óptica of your conscience. Yeah? You understand? It's very difficult or no? No. It's difficult to understand? No. Sí. Sí. Es difícil. Einstein. Einstein. Albert Einstein. Uh-huh. Decía. Somos parte del universo. Somos parte del universo. Ajá. Y experimentamos, experimentamos en el universo pensamientos y sentimientos, como todo el universo, ¿cierto? Pero es como una ilusión óptica, es como una ilusión óptica, es como una ilusión, porque pasa el tiempo y el espacio muy rápido, es como una ilusión, ¿sí? Es como una ilusión, es como una ilusión, es como una ilusión, porque nos restringe, nos restringe, nos, nos, no sé. Es como, ¿es como, no sé, no sé. Es como, es como Cassell? Sí. Ok. Resión, ok. Esta ilusión nos restringe, ¿you understand what is restringing? Restring. Restrict. Restrict. Ok. Restrict. Esta ilusión nos restringe, esta ilusión, de nuestros deseos personales, but the dreams, personal dreams. Ajá. Y the effect of the other person that we love, that you want to love, ¿ok? Entonces, Albert Stensei, las personas somos un granito de arena en el universo, con pensamientos y con sentimientos en la vida, ¿cierto? Como una ilusión óptica, una ilusión óptica en la conciencia. Esto es filosofía, Charlie, casi filosofía, como una ilusión. Pasa tan rápido el tiempo, después nos morimos, pero en ese momento en que estamos vivos, tenemos ilusión óptica, o sea, pensamientos y sentimientos, ¿sí? Pero estamos restringidos, ¿cierto? Por nuestros deseos personales, porque muchas cosas no las hacemos, don't do it that, porque amamos nuestras personas que están cerca, ¿cierto? Esos sentimientos a veces son diferentes y tenemos rabia y tenemos ira y tenemos rencores, pero no los manifestamos porque amamos a las personas que tenemos cerca. Pero, Albert Stensei, nuestra tarea, nuestro trabajo en esta vida, en esta vida, debe ser, debe ser, ampliar nuestra naturaleza con compasión. ¿Lo entiendes? No. Sí, sí. Amplificación. Debemos, debemos ampliar nuestra naturaleza con compasión. Con compasión. Con respeto. Con respeto. Con amor. Y con amor. Con justicia. Con libertad. Libertad. Para las, for the other. Mundo. Para los seres vivos. Para los otros seres vivos. Y disfrutar la belleza del universo. Sí, me encanta esa. Ok. I say to you, in Spanish, the pensamiento de Einstein, porque quiero que lo entiendas muy bien. Es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida. Entonces, resumamos. Einstein decía, nosotros, los seres vivos, somos un granito de arena en el universo. Con muchos pensamientos y muchos sentimientos, como una ilusión óptica. Un momento, un momento. Sentimientos. Ok. Ok. Ok, perfecto. Muchos pensamientos y muchos sentimientos. Pero es como una ilusión óptica de la conciencia. O sea, y pasa muy rápido. El tiempo y el espacio en el universo pasa muy rápido. Somos un granito de arena, lleno de pensamientos, lleno de sentimientos, ¿sí? Como si estuviéramos en una prisión. Y por eso, y por eso, tenemos que acercarnos a las personas que amamos, a todos los seres vivos que tenemos cerca, los animales, las plantas, todo lo que es viviente, tenemos con compasión, con justicia, con libertad, protegerlo. Para que podamos disfrutar la belleza del universo. ¿La qué del universo? The beautiful. The beautiful. The beautiful. The beautiful. The beautiful. Oh, ok. The beauty. Belleza. Belleza del universo. Belleza es simplemente beauty. Ah, beauty. Ok. The beauty of the universe. Universe. The beauty of the universe. Yeah. I think it's, I think that Einstein, un sabio científico, en estas palabras, nos invita a que seamos buenos seres humanos, like you. Buenos seres humanos. Do you understand what is buenos seres humanos? A very good person. Good human beings. Sí, ok. A very good person. With all the things that you have in the naturals. For example, for the dog, for the tree, for the people that you love, for the people that you have in your, in tu taller, compasivo, justo, honesto, respetuoso. Do you understand? It's very nice. I think that's very nice that Einstein said in these words. Do you like? Sí, sí. Yeah, él tiene muchos, muchos dichos. Yeah, yeah. Entonces, hoy hemos aprendido muchas cosas de este cuento del sabio y el escorpión. Por ejemplo, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan a ti. ¿Tú está? Yeah. No te va. Yeah. Yo, tenemos una naturaleza. Cada ser vivo tiene una naturaleza. La de los humanos es ayudar. Es ayudar a los demás. To help, to help, help, ayudar, help, help for the others, seres vivos, for the scorpion, for the plant, for your wife. Sí, todo el mundo. Ok. Trata, you remember, verb tratar. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Sí. Y el último que te digo es el sentido del estado de Einstein. Somos un granito de arena en el universo. ¿Sí? Con una ilusión óptica muy rápida en el tiempo y en el espacio. Con pensamientos, con sentimientos. ¿Sí? Sentimientos. Pero nuestra esencia, the essence of our, es ser compasivos, ayudar a los demás, respetar la libertad, ser justos, ser justos con los demás. ¿Sí? Para poder ayudar a que surja la belleza del universo. ¿Entendés eso? Sí, la mayoría. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Pero creo que me entiendes la moraleja de este cuento. Sí, sí. Por eso, te voy a mandar la reflexión que acabo de hablar contigo. Ok. Ok. Yo creo, look, it's like this one. One moment. Voy a compartir pantalla. Ok. Sí. Voy a compartir pantalla. Muestra, a ver si puedo compartir. What happened? I don't know what happened. Yo puedo ver tu pantalla ahora mismo. Yeah, pero estás viendo reflexión, ¿no? Sí, reflexión. Esta es una historia que nos habla acerca de la compasión. Ok. Ok. Y habla, mira, amémonos los unos a los otros como yo te he amado. A ti, Christian people. Ok. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. No hagas a los demás. Demás. A las personas, a the other people. A the others, a the others, a the others scene, a the other people. A los demás. A los demás. No hagas a los demás. No lo que quieras que te hagan a ti. Ok. Ok. Trata a los demás como querrías que te trataran a ti, ¿ok? Treat others, ok, treat others like you want them to treat them. The others try to do to you, ¿ok? And the last one, this one. Por último, ¿vale la pena esta pieza de sabiduría, Albert Einstein? Un ser humano es una parte de todo lo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. I know that it's difficult, but I think that you understand, ¿sí? I think that you understand, oh, it's very difficult for you. Sí, sí, creo que, creo que yo entiendo. Ok, ok. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros que nos restringe de nuestros deseos personales y al afecto por cuantas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea, our homework, debe ser la de liberarnos de esa prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza de su belleza. Sí, sí, es muy linda. Linda es correcto? Sí, es muy bonita. I think that's difficult to understand because I think it's... No, it's free ourselves from the prison of and amplify our nature of compassion. Yeah, yeah. And... For all the... All the cultures, yeah. Yeah. Seres vivientes, you understand? Es seres vivientes? Seres vivientes. Es como human beings? Vivientes. Seres vivientes. Seres... One moment. I have to translate. Seres vivientes. Seres. Seres vivientes. Seres vivientes. Oh, sí. Yeah, yo entiendo. No solo humanos. Seres vivientes. This one. Ah, yo entiendo. Todo esto. Living beings in the universe. Living... All the living beings in the universe. Oh, yo digo beings, yes. Beings. 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 Yeah, beings, yeah. Como human beings. Seres humanos. Seres humanos. Oh, the animals. Oh, the plants. Sí, plantas. All the things that you have in the universe. Sí. You have to... Are compassive. You have to respect. You have to... Don't do it... Nothing. Yeah. Like... Sabio con el escorpión. Un ser viviente. Are the escorpión. The same of the sabio. The same of the disciple. The same of the rio. Del rio. Of the same of the water. Yeah? Sí. Ok. You understand. Yeah. Y estoy de acuerdo. Ok. Is difficult to you to understand this short history? Es difícil para ti. Sí, sí. Fue difícil, pero yo entiendo. Ok. Yeah, yo entiendo. Yo quiero que aprendas a hablar español. I want that you learn to speak in Spanish with this history, with articles, to read with me, a little history, a little article, because it's very important. Porque si solo, because if only speaking in Spanish, a little thing that your house, or that your work, I think it's very difficult to you to understand Spanish. The most important thing that you have to understand is to read, to read, and to speak. Read and speak. It's very important. Sí, estoy tratando más. Por eso. I think that the moraleja was very difficult to understand. But, eh, cada vez que tengamos clase, hago un poquito más difícil el español para que tú tengas que pensar más. Sí, sí, claro. Que estás cansado. Pero es muy importante aprender algo nuevo en cada clase. Sí. ¿Ok? Sí, claro. Hoy aprendimos muchas palabras nuevas, muchas, muchas. Sí. Hoy aprendimos a entender un texto más allá de lo que dice el texto. O sea, entender las moralejas. Entender las moralejas es muy importante. Eso es cuando realmente entiendes este idioma. Exacto. Pero fíjate que tú lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Y hoy lo hice, lo hice a propósito de que fuera más difícil. ¿Ok? Porque podría haberlo hecho más simple en la moraleja. Pero hoy hice un intento de dificultad para ti. Porque creo que poco a poco lo vas a lograr. ¿Ok? Sí. ¿Ok? A veces, a veces estoy perdido. 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 A veces estoy perdido. Porque no entiendes. Porque tú no entiendes. Pero porque de esto, tu profesora, yo puedo, yo puedo, yo trato de que tú entiendas el significado del texto. ¿Ok? Es muy importante, Charlie. Es muy importante. Cuando vayamos avanzando, lo vas a notar más. Recuerda. 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 La primera historia de la historia. Las medias de los flamingos. ¿Recuerdas? Recuerda. Sí. Los flamingos del río. Al lado del río. Ok. Ahora es más difícil. Sí. Sí. Claro. el universo y tú lo puedes hacer para eso estoy yo para ayudarte a que aprendas más español voy a seguir a message I know I need that you rayes las palabras nuevas del texto and memorize ok what happened with the five adjectives that I sent to you yo creo que yo aprendí los ok ok for the next class I sent to you this this sentence ok las que te acabo de hablar las vamos a estudiar y te voy a mandar otros cinco adjetivos ok perfecto yeah y yo 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 dije a mi esposa yo le dije a mi esposa yo le dije a mi esposa que voy a compartir estos estas palabras con ella y durante durante la semana vamos a usarlos en unas oraciones muy bien para memorizarlas es lo mejor practic practic and practic and practic all the time in spanish you have the best teacher your wife she speak very nice in spanish si si i need that you help to me to speak in spanish and i want that in our house all the time speak you and me in spanish si eso es muy difícil esa es la meta esa es la meta for now a little time one hour in all the day one hour in the dinner for example all the time you speak in spanish and the other hours don't speak but in the dinner speak in spanish it's it's a costume es una costumbre ok 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 gracias maria a ti también nos vemos la próxima clase te mando te mando i sent to you this page and other short history ok ok perfecto gracias in this class i promised you that this very easy no te preocupes and other class very difficult one easy and other difficult one easy aunque es difícil todavía es muy divertida ok so good ok gracias chau 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 feliz fin de semana chau 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 chau